Le pregunto, ¿no cree que los jugadores de San Noso también tienen una cuota de responsabilidad al no conocer el reglamento? Porque el árbitro nunca interrumpió el juego. Bueno, pero en realidad fue un error de interpretación de parte del árbitro, yo después lo conversé con el propio Diego, al cual es una persona fantástica como tipo, como ser humano, con cuestiones también importantes que le han pasado en su vida, y tuvo ese momento de distracción y creyó una cosa que no era legal. Así de sencillo. Se puede retroceder a través, bueno, una vez reanudado el juego no se puede volver atrás. Podía haber actuado el primer asistente, podía haber actuado el cuarto árbitro, podía haber actuado todo lo que tenía que actuar. No actuaron. O sea, se cerró la jugada, se reanudó el juego. Yo me acuerdo mucho de un piedrazo que le tiraron a un arquero de River, Bonano, en donde hubo un gol que el árbitro Castrilli lo dio, lo otorgó, porque no vio el piedrazo. Entonces, bueno, el piedrazo existió, atendieron a Bonano, se suspendió el partido, pero el gol no quería el árbitro retroceder en la jugada. Entonces nosotros, a través de la consulta, yo ya dije, la misma noche dije, el gol no puede ser otorcado, porque un equipo no puede jugar sin arquero. La condición de que un partido sea válido es que el arquero esté en condiciones de atajar. Después puede ir donde él quiera. Yo creo que mañana van a leer ustedes una jugada que se dio en el partido que jugaron esta tarde, Gimnasia y Quilmes. Hay una jugada donde uno de los arqueros quedó en el suelo, yo la escuché de casualidad, y el relator decía, pero qué pasó, por qué paró, por qué da un bote a tierra, pero qué es lo que sucedió, no entendía qué había pasado. Y esta es la explicación de lo que había pasado. El arquero había salido, había chocado, había quedado en el suelo, y ahí el árbitro paró. Bueno, es la condición que le pide la regla al árbitro. La regla 3 te pone términos fundamentales. Las reglas de juego tienen un contexto que algunos son taxativos, o sea, son definitivos, y otros quedan de opinión del árbitro. La regla 3 es totalmente de aplicación directa por parte del árbitro. ¿Por qué? Porque te dice que 11 jugadores en lo máximo, 7 en lo mínimo, 3 cambios, establece pautas que son definitivas. Y en este caso te dice, y uno de ellos, arquero. Después que pueda jugar, hacer saque de banda, tiro libre, ir a patear, finales, lo que él quiera. Pero él tiene que estar en condiciones de atajar, y tiene que tener una camiseta diferente al resto de los jugadores. Bueno, en este caso en particular, el árbitro no quería retroceder, porque el gol lo había otorgado. Nosotros hicimos la consulta a FIFA... Perdón que lo interrumpa. Sí. Cuando dice otorgado, quiere decir, el árbitro entendió que era gol, señaló hacia la mitad de la cancha que era gol. Hasta que la pelota no se ponga nuevamente en juego desde la mitad de la cancha, no está convalidado el gol. Es decir, que hasta que se produzca ese hecho objetivamente, ahí sí se puede retroceder o se puede, de alguna forma, congelar y arrancar desde otro lado, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta de FIFA. FIFA dice, si el juego no ha sido reanudado, denle la oportunidad al árbitro de rectificarse. Establecía un hecho concreto. O sea, si el juego se había reanudado, no había manera de volver atrás la decisión. Pero en ese sentido, me pareció una respuesta magnífica. Magnífica. Incluso para hacer retroceder al árbitro, no digo en su autoridad, simplemente en aplicación de reglas de juego. Difícilmente en el mundo se han repetido partidos por situaciones del reglamento. Una vez la Undesliga, repitió un partido, a FIFA no le gustó, Portugal hizo lo mismo, tampoco le gustó, retó a las asociaciones nacionales. Argentina, una vez, hizo jugar a Chilaber dos veces del mismo lado del arco. Era cuando le tiraban cosas a los arqueros, desde la tribuna de atrás. Entonces, para evitar ese problema, se quedó con el arco que tenía la hinchada de su equipo atrás. Bueno, nos retó también, nos dijo eso, no pueden ser. O sea que nosotros ahora tomamos la precaución a los árbitros de terminar por motivo de seguridad detrás de su propia hinchada. Por un problema de seguridad. El otro tema es, por ejemplo, el resto de los países toman que la camiseta la intercambian entre los jugadores. En la Argentina eso no se puede. No se puede por un motivo de seguridad. Si vos le tirás la camiseta a tu propia hinchada, te vamos a amonestar. Porque así lo dicen los reglamentos de seguridad del país. ¿Qué es lo que eligen cuando tiran la moneda? Porque el arquero sabe que va a tener que arrancar... Eligen la salida del balón, pero después el árbitro le dice usted juega acá y usted juega acá. Ya le establece una pauta definitiva. Porque antes o reglamentariamente lo que se sorteaba cuando se tiraba la moneda, el que ganaba el sorteo tenía la posibilidad de elegir arcos o mover la pelota. Podía elegir una cosa o la otra. El estudiante de La Plata que mencionamos siempre elegía mover la pelota. Porque entendía con una jugada que tenía preparada de salida que podía encontrar distraído al contrario. Nunca hizo un gol. Pero siempre lo intentó. Porque lo importante es eso. No es convertir el gol. Es intentarlo. Entonces ellos en el segundo tiempo tenían esa oportunidad. Pero ya estaba la cosa diferente. Me voy a meter un poco con los periodistas. Sí, claro. Me voy a meter con la raza de Enrique. Ustedes saben que ustedes consumen en el fútbol, digamos, los relatores, los comentaristas. No, lo tiene que amonestar porque fue una falta imprudente. Nada mal dicho que eso. Porque una falta imprudente no es necesariamente amonestable. ¿Me siguen lo que digo? La otra frase. No, porque fue imprudente lo tiene que echar. Imprudente no es necesariamente amonestable. Ahora es una terminología que han incorporado a través de los árbitros que hacen periodismo. Mal. Pero es así. Han aprendido una terminología que antes no usaban los periodistas. Bueno, pero las reglas de juego emplean el mundo... Temeraria. Imprudente. Palabras que han aparecido ahora. ¿No? Sí. ¿De dónde salieron? Más allá de este reglamento. No, de las reglas de juego. Sí, claro. Pero alguien las dice las reglas, las comenta y las comenta haciendo un trabajo de periodismo. No, de pronto yo he visto ahora, últimamente, en una jugada que terminó... No sé si... En la cancha de Tigre era. Claro, una jugada en donde hubo dos árbitros que en televisión nos pillaron una cosa categóricamente diferente. Uno decía que hacían una consulta a FIFA porque no podía sacar provecho de la posición adelantada. Ah, creo que había sido un tiro de esquina que vino acá, un cabezazo de un defensor, ¿no? Un jugador que ya estaba acá adelantado, la pelota, la cabecea de un defensor, le cae él, él convierte y se armó el río. Pero cómo... Perdón. ¿Cómo va a ser fuera de juego si una de las jugadas que exceptúa el fuera de juego es el tiro de esquina, el saque de banda y el saque de meta? Entonces, por eso les pido a ustedes que hagan, si quieren dedicarse a la actividad periodística o quieren, les gusta el fútbol, hagan un verdadero repaso de las reglas de juego porque las reglas de juego permanentemente van cambiando. Que tengan la posibilidad de saber que de 10 faltas de tiro libre directo hay 7 que hay que medir la imprudencia la temeridad o el uso de la fuerza excesiva. ¿Y cómo lo entiendes? La imprudencia es, a ver, un ejemplo. Yo no quise cometer la falta, pero la cometí. O sea, yo fui a la pelota, pero en la pelota encontré el pie del jugador. Si es una falta común, es una falta de tiro libre directo y punto. Pero generalmente hay jugadas que son temerarias, igual, tarjeta amarilla. Toda la falta que uno considere que pone en riesgo menor el físico del adversario son merecedoras de tarjeta amarilla. y algún problema que no se pueda frozen para hacerlo. lo entiendes sí con estoy